Hola, hola, ¿qué tal amigos y seguidores de El Archivo Andrade? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de la hora a la que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a el episodio 4 de El Archivo Andrade, el podcast. Yo sé que al principio del podcast pasado les prometí que íbamos a hablar de Lucero y Cristal, pero llegando al final de Lucero, pues mejor decidí darle su espacio a cada una. Entonces, ahora sí, en este cuarto capítulo voy a estar presentándoles la historia y testimonio de Cristal. Todo lo relacionado al caso, su participación y cuál fue su relación con las personas involucradas. No sin antes agradecerles todo el apoyo que hemos recibido por su parte. Los episodios de podcast han estado teniendo un recibimiento increíble por parte de todos ustedes. Gracias por todos sus comentarios, sus likes, sugerencias y quejas también. Bien, la verdad, créanme que todos los leo. Me tardo un poquito en contestar porque a veces el trabajo, la escuela no dan chanza, pero ahí estamos cada vez que se puede. Me encanta cuando todos hacen sus preguntas. Como por ejemplo, llegan y me preguntan, oye, ¿qué sabes de Gabriela Holguín? Por ahí me preguntó el otro día Dayami, una seguidora del canal. Por otro lado me preguntan, ¿qué sabes de Lucero? Por otro lado me preguntan, ¿qué sabes de Sergio Andrade hoy en día? Y bueno, no es que yo lo sepa todo, nada más consulto los libros a ver qué es lo que dicen al respecto de las personas. Pero me imagino que para eso estamos, para seguir construyendo una comunidad, para hacernos preguntas entre nosotros, para seguir haciendo investigación sobre este caso que parece nunca tener fin. Y bueno, antes de irnos con el contenido, voy a dejarles por aquí en pantalla, ya saben, el correo al que pueden escribirnos para cualquier duda, pregunta o comentario que les gustara compartir, así como experiencias que hayan tenido con personas relacionadas al caso, Gloria, Sergio, Karina, Lynn, Patty, quien sea, de lado que sea, si tienen alguna historia que contarnos acerca de ellos, tal vez alguna foto o video, nos encantaría escucharlos. También no se queden con las ganas de escribirnos si tienen alguna especie de información relevante que nos falte de presentar, o simplemente algún comentario que gusten compartir. El correo va a estar ahí disponible para todos ustedes, para que me escriban cuando ustedes deseen. Así que ya saben, muchas gracias. Ahora, antes de irnos de lleno al contenido de Cristal, me gustaría poner el tráiler de la bioserie de Gloria Trevi, que acaba de salir al público ayer o antier, no estoy seguro. No estoy seguro de cuándo vaya a publicar este podcast, pero no quería dejar pasar la oportunidad de presentar el tráiler de la bioserie de Gloria Trevi. Seguramente que aquí en este canal estaremos haciendo un análisis de la serie, así como compararla con lo que tienen que decir los libros. Entonces, obviamente estoy seguro de que la serie va a ser muy diferente. No creo que Gloria piense igual ahorita 2023, a como pensaba en el 2002, mientras estaba en prisión, y todavía bajo el yugo de Sergio Andrade. Y bueno, yo creo que pues ya todos estamos muy listos para criticarla y para encontrar errores o contradicciones, pero creo que debemos darle la oportunidad a Gloria de ver su serie, así como le hemos dado la oportunidad a todas, a Karina y a Aline con sus libros, a Mari con su podcast, a las demás chicas que solamente han hablado a través de entrevistas o declaraciones, y bueno, pues tratar de ver este proyecto con ojos abiertos. Yo sé que a muchos no nos va a gustar la información que nos presenten. Vamos a tacharlo de mentira, vamos a tacharlo de falsedad, y bueno, eso ya dependerá de cada quien. Pero al menos yo por mi parte, sí espero ver la serie. Estoy entusiasmado. De verdad espero que hagan un buen trabajo, que no nos decepcionen, y que Gloria al fin se decida a contarnos la verdad. Y así les presento el tráiler de Ella Soy Yo, la bioserie de Gloria Trevi, que se estrena el próximo 11 de agosto a través del servicio VIX+. Yo puedo ser la luna de mi chespita. La ganadora es la número 30. Y dos becas para estudiar. Y he conocido en el centro de comunicación de Televisa. Tengo que estar loco para dejarte solo en esta ciudad tan monstruosa. No, que desaproveche la beca que Televisa me dio. Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. He conocido a muchas, a muchas como tú. Es un caballero de pie, saca a ver. ¡Ahora sí es esta misma! ¡Susí 14 años y 3 meses de marzo! Lamento mucho lo que te pasa, pero no te puedes quedar aquí. No se me va a olvidar nunca lo que me hiciste. Lo hice de ti toda una estrella. Ser un artista no es dar autógrafos y salir en las revistas. Implica sacrificio, dedicación. Y para empezar, cero amigos y cero novios. Son ridículas o reglas, Gloria. No puedes salir, no puedes comer y no puedes tomar agua hasta que yo venga por ti. Ayúdame, ya me quiero ir de aquí. Pues no te pareces a chispita. Te van a ver disfrazado muy bien para ese concurso. Por eso no la quieres, para que no tengas competencia. No me lo nieves, que te conozco muy bien. Por lo visto, el teacher y la regiomontana han hecho muy bien. Yo quisiera hacer para ti todo, María. Pero sobre todo, una amante apasionada. Él sin duda le traerá a mi hija cosas muy, pero muy buenas. Muchas mamas. Espero que no me vayas a decir que te gusta. Se puede decir mi papá. Recuerda que de papá a papacito no hay más que un solo paso. Lo que te falta entender es que él nos ama tan bien. Muy a su manera. Necesito que me ayudes con algo de dinero. Y hay que te regresar si te regresas. A eso si me encuentras. ¿Cómo puedo regresarme así, sin cumplir mi sueño? ¿Dónde te has metido? En la calle. En el bosque, nada que atarde en camiones. Motor psiquiatra, todo un chute en el metro y en el... Tiene mucho, mucho, mucho potencial. Entonces había que lanzarlas cuanto antes. Soy su representante. Eres primer lugar a nivel nacional. El éxito es de él, no tuyo. Es vulgar, es imprudente. Raúl Velasco dice que por ningún motivo no se te vean los calzones. En el escenario no soy Gloria de Los Ángeles. Soy Gloria Terebi. Soy mi otro yo. El verdadero, el que explota al salir y que no puede contenerse. Si no me dejas ser libre, pierdo la magia. Me pediría no ser madre. No alejaste de ser una artista local. ¿Cómo la están esperando a esta chica? ¡Gloria Terebi! Tus conciertos están a reventar. Tus discos se venden como pan saliente. Toda esa alegría en la vida de Gloria Terebi. Quiero pedir que te cases conmigo. ¿Cómo? Está preciosa. ¿Pero qué? ¿César ya la conoció? Tal vez algo. Bien, hallan una niña del programa. Mi sueño es ser artista, pero mis papás no tienen plata para apoyarme. Quiero que se muera. ¿Y a dónde podré ir? César es lo único que tengo. Mi lugar está a su lado. Pase lo que pase. Me violaste. La matas y la enterramos. ¿Qué es lo que se merece? No somos unos criminales. Vamos a ser papás. Ya sé que es un hombre. Bien, ahora te toca a ti. Como no lo hagan, va a tocar el mismo castelo a ustedes dos. ¿Qué opina del libro que anunció Nayeli González? ¿No son cosas buenas? Mientras pasa todo este barullo, lo más sensato sería irnos de México un tiempo. ¿Quieres tener un hijo conmigo? Entonces no se diga más. No nos pueden tocar aquí, tiradas como basura. No, 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 no. Es que Gloria Toda sea tu culpa. No, no, chatea, no verlas así. ¿Crees que me haces cabrís? Hola, no, no. Tenemos un problema. Es la policía. Tienen cinco minutos para empacar sus cosas. No, 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 es un error. ¿Qué está pasando, César? Si no te declaras víctima, van a acusarte de ser su cósmica. Se los repito, soy inocente. Estás aquí porque te marrojo estas cochinadas. Tenemos que seguir unidos, firmes. Necesito embarazarme. Y tengo tantas opciones. ¿Qué ayudas? ¡Se acuerdan! Nada que le pueda pasar puede ser peor que haber perdido a mi hija. Y saqué la bolsa de Platycombe. Se supone que estaba la niña. ¡¿Dónde está el cuerpo de mi hija?! ¡¿Dónde está el cuerpo?! Bueno, pues ahí está el tráiler. ¿Qué les pareció? La verdad, al menos en cuanto a producción, se ve muy bien. Creo que el tráiler en sí no nos dice muchas cosas nuevas. Si los que están aquí presentes han leído los libros, tanto el de Gloria, o el de Aline, o Karina, o conocen la historia del grupo un tanto generalizada, podrán ver que en el tráiler no nos cuentan muchas cosas nuevas. Algo que me llamó a mí la atención, creo, si hubiera que anotar una contradicción, o si quieren llamarlo ustedes así mentira, tal vez. No me atrevería a llamarlo yo mentira, pero sí una contradicción al menos. Entre lo que nos tiene que decir Gloria Trevi y Raquenel, por ahí se ve muy obvio que de alguna manera Gloria nos va a contar que terminándose boquitas pintadas, ella se fue a vivir a las calles. Por ahí se ven imágenes con Wendy y Kimberly, las perdidas. Como que de alguna manera en esos momentos de no tener casa y de no estar con Sergio, bueno, ella andaba con el pueblo en las calles componiendo canciones y tratando de pulir su talento. Cosa que pues ya Mari Boquitas, a través de su podcast en Boca Cerrada, nos cuenta que no fue para nada así, sino que al terminar boquitas pintadas, Gloria no se va de la casa de Sergio y Mari, se queda ahí a vivir permanentemente con ellos, como una segunda en discordia, o en este caso una compañera sexual de Sergio. Mari simplemente nos dice que al terminar el grupo todo mundo se fue, menos Gloria. Gloria se quedó a vivir ahí, Gloria se quedó a compartir vida, Gloria se quedó a trabajar con Sergio y a pesar de que Mari no sabe muchos detalles de lo que hacía Gloria con Sergio en esos años, lo que sí está segura y lo que nos deja muy en claro es de que tanto Gloria como Mari y más adelante Sonia Ríos vivían en una especie de comuna, vivían los tres en esta gran familia en la cual todas tenían relaciones con Sergio o entre sí por pedido de el mismo Sergio. Y les repito, para mí el tráiler se ve muy bueno, la producción, la cinematografía, el tráiler ya saben que siempre nos va a dar pues de alguna manera las escenas más sorprendentes o las mejores, así que tampoco voy a decir que es una obra maestra hasta que no haya visto la serie en sí, pero este tráiler al parecer promete mucho y se ve que la serie va a estar buena. Ya si no quedamos conformes con lo que se diga, creo que independientemente de eso le va a quedar muy bien este producto a Gloria Trevi. Así que esperamos verlo y claro que también vamos a estar aquí listos para compararlo, para sacar contradicciones o igualdades que podamos encontrar tanto dentro del libro de Gloria como los demás que se han escrito. Pero bueno, más adelante iremos viendo cómo se desarrolla ese proyecto de la serie. Por ahora, vámonos al tema de hoy que viene siendo la talentosísima Cristal, una de las cantantes invidentes más famosas de nuestro país. Me atrevo a decir que todavía la más famosa, porque al menos en mi tiempo de vida yo no he vuelto a ver un artista invidente que llegue a tales niveles como ya sea Cristal o algún José Feliciano en el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Pero al menos creo que de los noventas y los dos miles para acá no se ha vuelto a ver un cantante invidente. Entonces creo que Cristal sigue manteniendo ese lugar, esa posición y bueno, ese orgullo de ser una de las cantantes más talentosas de México que al mismo tiempo vive con esta discapacidad. Entonces, sin más ni más, los dejamos con el episodio de Cristal. Gracias. Claro que sí, Cristal. ¿Cómo podemos empezar con Cristal? Bueno, de alguna manera, lo primero que les puedo decir que me sorprendió muchísimo al investigar poquito acerca de la vida de Cristal, es algo muy sencillo. Pero así como es de sencillo, es de sorprendente. Bueno, al menos para mí lo fue. Es de que Cristal no se llama Cristal. Su verdadero nombre es Gaudelia Díaz. Yo de alguna manera pensé que, bueno, se llamará Cristal y un apellido, ¿no? En este caso, Cristal Díaz o Cristal Rodríguez, no sé. Pero no, descubrí que solamente es un nombre artístico, el de Cristal. Y su verdadero nombre es Gaudelia Díaz. Nacida en Acapulco, México, en 1965, según los datos de la Wikipedia. Ya saben que Wikipedia no es muy confiable, así que si alguien tiene otro dato respecto a la edad de Cristal, se los agradeceríamos mucho. Gaudelia Díaz Romero es una cantante, actriz y deportista mexicana que compitió en atletismo adaptado. Cristal ha explicado cómo reflexionó sobre su ceguera desde niña. Mi hermano mayor es ciego, al igual que yo. Así que cuando yo nací, fue quizás la calamidad familiar. Me acuerdo que mi mamá un día le preguntó al doctor, ¿por qué yo tuve que tener dos hijos ciegos? Ella reformuló la pregunta desde otro ángulo. ¿Tú quién eres para no tener esa experiencia o para no tener esa misión? Yo he tomado la ceguera como una misión, dice Cristal. Para mí la ceguera no es una enfermedad, no es una desgracia. Yo creo que Dios me dijo, a ver, tú vas a ser ciega, pero a cambio, también tienes que cumplir la misión de compartir las buenas y las no tan buenas que has vivido gracias a la ceguera. Y así lo he hecho. En el internado religioso de su infancia, especial para ciegos, en Ciudad de México, lejos de su casa, el trato era brusco y desagradable. Pero los domingos por la mañana, las niñas cantaban en el coro de la iglesia y eso, para ella fue la revelación de la belleza. Más adelante, se apuntaría en los concursos musicales juveniles y concursos para aficionados, donde fue aprendiendo el oficio de cantar y actuar. Aprendió a tocar el piano de oído. Comenzó a practicar varios deportes desde niña, entre ellos patinaje, fútbol y gimnasia. Y bueno, creo que sí, una de las cosas que me sorprendió después del nombre de Cristal, nóteselo poco que sabía de su vida. Aunque en realidad sí me gustan muchas de sus canciones, como Suavemente, Parece o La Hora Más Triste del Día. Algunas de ellas, si no es que todas, son producciones de Sergio. También me gusta mucho la música de Cristal, pero la verdad es que no conocía para nada su vida personal, fuera de lo relacionado al grupo. Lo que me sorprendió es que Cristal tuvo una vida en los deportes muy activa y sobre todo muy exitosa. Ella comenta, Siempre, desde niña me gustaba hacer deporte, patinaba, jugaba fútbol y me gustaba estar en las barras paralelas, porque me gusta un poco la gimnasia, pero ahí sí era más necesaria la vista y tuve que dejarlo aunque me gustaba. Siempre me gustó correr, pero nadie me había hecho sentir que tenía esa capacidad. Y un día, un amigo me invitó a correr como manera de recreación y empecé a entrenar. Competí a nivel estatal y nacional, donde gané el primer lugar. Y así me fui a Puerto Rico. Además, yo soy genéticamente de familia de deportistas. En Puerto Rico, fue un evento que aún no eran oficiales los panamericanos, pero se consideraban como parte de ese evento. Después competí en Canadá y fue una competencia de preparación. Ahí me sentí muy orgullosa porque me enfrenté a puras chicas que sí veían y me traje la medalla de oro en los 5.000 metros. En los paralímpicos de Barcelona 92, en 3.000 metros planos y dos cuartos lugares. En 1.500 y 800 metros planos. Después de haber logrado la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos, Cristal fue llamada por Televisa para que continuara con su carrera artística. Cuando llegué con mi medalla, me mandó a llamar Emilio Azcárraga Milmo y me dijo Ya no quiero que andes corriendo por todos lados como loca y quiero que te regreses al medio artístico, haciendo programas de radio, radionovelas y televisión. Entonces hice programas de radio conduciendo con Don Jaime Ortiz Pino en la XCW e hice radionovela y después un disco grupero y participé en Lazos de Amor y me dio exclusividad en Televisa y lo consideré como un premio, expresó. La exdeportista ya no veía la motivación para continuar en el atletismo ya que para ese entonces el deporte paraolímpico no era muy apoyado. La situación en México en el deporte paraolímpico era muy precaria, no era algo que realmente te invitara a seguir y Carlos Salinas nos trató mal porque no nos dieron maletas, solamente mochilas y apenas dos juegos de pants. En los pinos nos dieron solo una medalla de plata conmemorativa, la cual ya me deshice de ella porque te da tristeza y dices ¿solo por esto luché? comenta Cristal. A Cristal solo le queda la beca vitalicia de aquel logro en los Juegos Paralímpicos y el cual se le da por medio del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y el cual ya está en camino de desaparecer. Y ahora sí, vámonos con el contenido que tenemos de Cristal en este vídeo. Quiero aclarar que para todo lo que voy a hablar de Cristal voy a estar utilizando más que nada el libro de la Atrevida. ¿Por qué? Porque en este libro Cristal le da testimonio directo a Christopher McDougall y le da permiso de publicarlo en su libro, este libro que se llama La Atrevida. En el libro del misterio revelado también hacen mención a Cristal pero como que nada más en frasecitas, como diciendo Cristal trabajó con Sergio en esto o Sergio se volvió popular a raíz de tal canción de Cristal. Mencionan que son pareja pero nada más. Cristal nos cuenta muchísimos detalles sobre lo que vivió con Sergio y de alguna manera con el grupo. Es como les mencionaba en el principio, Cristal fue como la pareja de transición para Sergio entre la última pareja normal que tuvo y este grupo de jovencitas al cual comenzó a reclutar, a agrupar para su propia satisfacción y su propio beneficio. Así que vamos a empezar con lo que tiene que decir La Atrevida. Sergio había tenido un éxito sorprendente con la encantadora Lucerito y con Cristal, la hermosa cantante invidente, y con Okidoki, la banda de rock dirigida por un muchacho y su hermano. La cantante mexicana ciega se convirtió en finalista en el festival de Eloti y logró ocupar el primer puesto en los listados de canciones con Suavemente, una de las mejores canciones de Sergio. Años después, cuando Sergio era el despreciado en México, Cristal insistiría sin titubear en incluir esa canción en su selección para un álbum de éxitos. No podía imaginar presentarme sin Suavemente, decía Cristal. Ahora bien, una de las amantes de Sergio sostiene enfurecida que en realidad suavemente era de ella, pero esa es otra historia. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, pero para hacerles una pregunta a ustedes. Aquí al final de este párrafo dice que una de las amantes de Sergio sostiene enfurecida que suavemente en realidad era de ella. Yo la verdad nunca había oído referencia a eso. Si alguien tiene algún dato sobre eso, si nos lo pudiera comentar en la cajita de comentarios. No sé, mi primer pensamiento es que tal vez pudiera ser Gaby. Pati Chapoy no creo porque pues ella no era cantante ni lucero. Yuri, que se sepa, Yuri nunca fue amante de Sergio Andrade, entonces la única que queda podría ser Gaby, que yo sepa, pero si alguien tiene otro dato, por favor, si nos lo pudiera compartir. Ahora Cristal comenta. En México, el director musical le dice a uno cómo tiene que cantar, aún a una gran estrella como Luis Miguel. Explica Cristal, quien apenas tenía 17 años cuando fue invitada a trabajar con Sergio. No puedo decir que Sergio me enseñó, en el sentido de que me diera lecciones. Más bien, me dirigía en el estudio. Me dijo exactamente cómo debía cantar sus canciones y quedaron hermosas. Al comienzo, no obstante, la reacción de Cristal ante Sergio fue de decepción. Lo que yo realmente quería era que Tucho Guerrero fuera mi director musical. Tucho era muy famoso durante esa época y Sergio no era muy conocido. Antes de 1982, no era nadie. Pregúnteselo a cualquiera en el negocio de la música. Aunque es ciega de nacimiento, Cristal había empezado a temprana edad en el mundo del espectáculo. En la escuela tocaba el piano desde antes de los siete años, y la guitarra y la bandola antes de los nueve. A los ocho años, Cristal fue elegida para ser coestrella en Doce Colores el Viento, una película acerca de dos niños ciegos de diferentes clases sociales que se vinculan a través de su limitación física. El padre de Cristal le prohibió hacer más películas. Temía que la industria cinematográfica me llevara por el mal camino, e insistió en que yo regresara a mis estudios. Lo hizo a regañadientes, pero siguió cantando siempre que se le presentaba la oportunidad. Cuando cumplió los 16, sus padres dieron su brazo a torcer y le permitieron participar en Valores Juveniles, un programa mexicano que buscaba artistos talentosos a nivel nacional. Ahí, Raúl Velasco se fijó en ella. Velasco se daba cuenta de que Cristal requería un pulimiento profesional, pero ante todo, necesitaba una canción. Decidió ponerla en manos de Sergio Andrade porque sabía que Sergio podía prepararla en cuanto a presencia escénica y escribirle unas cuantas melodías desgarradoras. Cuando me cantó suavemente, me gustó mucho, dice Cristal. Es una canción hermosa, y Sergio la había escrito de modo que terminara con mi nombre, Cristal. Interpretada según las indicaciones precisas de Sergio, la versión de Cristal la convirtió de la noche a la mañana en una sensación. Sergio, entre tanto, estaba en medio de una maravillosa racha. Fue nombrada el mejor arreglista en el Festival de Loti ese año. Sergio era extremadamente exigente, dice Cristal. Siempre estaba en el estudio trabajando largas horas con los músicos mucho mayores. Les gritaba, pero ellos le hacían caso, y lo respetaban porque sabía lo que hacía. Cuando me gritaba, yo pensaba que era algo muy normal. Pensaba que era su manera de trabajar, aunque simplemente estuviéramos hablando de Sinatra. A casi todas las personas les resulta humillante que las reprendan en público, pero si se trataba de Sergio, a Cristal parecía complacerle la atención. Todo lo toleraba porque me gritaba delante de todo mundo, comenta Cristal. Hacía lo mismo con Lucero. Le gritaba a voz en cuello. Él me gritaba incluso delante de mi madre. Y el estándar de Lucero, desde luego, era la máxima prueba. Si Sergio lo trataba a uno de la misma forma en que trataba a Lucero, la despampanante y sensacional cantante y personaje de televisión, pues uno podía inferir que había llegado muy lejos. Había otra razón por la cual Cristal toleraba los gritos sin protestar, por razones más bien personales que profesionales. Había algo acerca de la presencia imponente de este hombre furioso y de baja estatura que a ella le resultaba atractivo. Lo admiraba tanto que me enamoré, dice Cristal. Sentía que cada vez sentía más envidia, y se empezó a preguntar qué era exactamente lo que ocurría entre Sergio y Lucero. Se encerraba con ella en el estudio y permanecían horas ensayando. Nadie decía nada, recuerda Cristal, dudando años después que aquellas sesiones a puerta cerrada fueran tan inocentes como lo pretendían Sergio y Lucero. Nunca le hablé a nadie acerca de lo que ocurría en el estudio de grabación, agrega Cristal. Pronto descubriría que rodearse de un muro de silencio era uno de los talentos especiales de Sergio. Tal vez era porque jamás nunca permitía que una indiscreción cruzara sus labios, o bien porque era lo suficientemente astuto para elegir con pinches en quien pudiera confiar. Y aquí de nuevo de alguna manera nos vuelven a mencionar a Lucero. Ya hace ratito les mencioné lo que tenían que decir sobre Lucero Gloria, Aline, Claudia de Icaza y Mari Boquitas. Y aquí pues bueno tenemos el testimonio de Cristal sobre lo que ella sabe acerca de la relación entre Sergio y Lucero. Al poco tiempo de que ella y Sergio viajaron al Festival Oti en el 82 empezaron a sostener una relación. Pero durante el primer año de la relación, Sergio le hizo énfasis a Cristal en que debía negar que tuvieran un romance. Me dijo que fuera discreta porque no era bueno para nuestras carreras que nadie se enterara. Me decía que venderíamos más discos si la gente pensaba que no teníamos compromisos. Cristal tenía sus dudas y además estaba enamorada. Se sentía orgullosa de tener un novio fabulosamente exitoso, pero le obedeció. Como dice el refrán, dice encogiéndose de hombros, confía en Dios y adora a tu amante. Y ojo aquí, de nuevo, el silencio de Sergio ya se los había mencionado. No sé si en el primer capítulo o en el segundo, pero esta táctica que tenía Sergio de hacer que todas guardaran silencio. Aquí podemos ver de nuevo con Cristal que Sergio le pidió que no dijera nada acerca de su relación. Estoy seguro que a Lucero le decía lo mismo. Ya pudimos ver que a Mari Boquitas también le decía lo mismo. Vayan ustedes a saber si también se lo dijo a Gloria, pero definitivamente también a Aline se lo dijo. Que guardaran silencio. Incluso hasta en el momento en que se estaban casando, Sergio quería ser lo más discreto posible, tanto con Mari como con Aline. En las dos bodas, hasta donde se sabe, Sergio le pidió a los invitados que fueran muy discretos en cuanto a tomar fotos o videos. Les dijo que él iba a tomar, que él se iba a encargar de todo eso de las fotos y los videos y que después les mandaba una copia, pero creo que al parecer no fue así. Ahora vamos a continuar con lo que nos sigue contando Cristal a través de Christopher Mcdrugal en su libro La Atrevida. Lo que le debo a Sergio es su talento, sus hermosas canciones y tantas cosas que me enseñó. Eso nunca lo negaré. En tres años que pasamos juntos, nunca me dijo que me quería, aunque se lo pregunté muchas veces. Cuando uno ama a alguien, uno quiere que se lo digan, pero él era muy rígido. Un día, Cristal le preguntó directamente, Sergio, ¿existe alguien a quien tú quieras? ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta? Le respondió Sergio muy ofendido. Sabes que sí. ¿Pero a quién? Insistió Cristal. Nunca he conocido a tu padre y nunca hablas de él. No te relacionas con tu madre. De hecho, la única persona por quien se mostraba siquiera algo de afecto era su abuela y solamente porque se refería a ella por el nombre de abuelita. Se sentía orgulloso de Eduardo, pero parecía más presumir de él como abogado que sentir el afecto de un hermano. Aparte de esas personas, no parecía que existiera nadie más en su vida. Su frialdad emocional terminó de escandalizarla, no obstante, cuando descubrió que tenía un hijo. Un día, me dijo que tenía un hijo de ocho años a quien no quería, cuenta Cristal. Se llamaba Sergio Gustavo y su madre era Nora, una exnovia de Sergio, de sus años de adolescencia. Sergio le contó a Cristal que cuando supo que Nora estaba embarazada, le dio permiso para que hiciera lo que quisiera, pero le dijo que en lo que a él se refería, no quería ver al niño nunca. Nora sabía que no la quería, dice Cristal, pero era muy servil hacia él y trató de congraciarse con él dándole al niño el mismo nombre. No sirvió de nada. Sergio nunca vio a su hijo. Pónganle aquí una marca a la historia, por favor, porque aquí se está mencionando un nombre que es muy importante, pero la verdad no se menciona muy seguido en el caso. Aquí Cristal hace mención por primera vez de Nora, Nora Miranda, que fue una de las parejas de Sergio. Podría decirse que ella fue la original, la Mari Boquitas antes de que Mari Boquitas existiera, vamos a decirlo así, como su pareja más fiel. Supongo que una de las mujeres que más lo quiso, porque incluso a pesar de que él directamente se desentendió de su hijo con ella, la señora todavía decidía guardarle respeto y se seguía mostrando servil con Sergio, ¿no? Todavía seguía alrededor de él. En este caso, Sergio hizo que Nora se volviera alguien muy cercano a Cristal. ¿Y cómo? Pues bueno, aquí Cristal no lo va a mencionar a continuación. Cristal sabe que esta historia es cierta porque también la oyó de parte de su asistente personal, la misma Nora. Cristal la había contratado siguiendo órdenes de Sergio y sin saber que Nora había sido alguna vez la esposa de Sergio. Cristal lo descubrió cuando se estaba presentando en Tijuana y debió pasar una noche en Ciudad de México. Nora me acompañó y se quedó en nuestra casa, dice Cristal. Mientras yo dormía, Nora le advirtió a mi madre que Sergio no me convenía. La madre de Cristal estaba confundida. ¿Por qué habría Nora de pensar que el señor Midas, el hombre que había escrito el éxito que había llegado a ser el número uno en cartelera, era un mal representante? La mamá de Cristal no sabía nada acerca del romance. Sergio todavía le insistía a Cristal que lo mantuviera en secreto. Nora le dijo, no, es maravilloso como representante, pero como novio no le conviene a Cristal. Tarde o temprano la tratará como me trató a mí. Entonces Nora le dio a la madre de Cristal la segunda sorpresa de la noche. La noticia de que Sergio había embarazado a la asistente personal de su hija adolescente, que se había casado con ella y luego la había abandonado, y además que ese representante era el novio secreto de su hija. A la mañana siguiente se desencadenó un pleito enorme entre Cristal y su madre, pero por supuesto que ahora ya era mayor de edad y se ganaba su propio dinero. Cristal decidió quedarse con Sergio. Su madre se mudó de la casa y dejó a Cristal Sol. Aquí vemos cómo pues Sergio ya ejercía una completa manipulación sobre Cristal. De alguna manera aquí se deja entrever que Sergio tenía pues un cariño por Cristal, ¿no? Ella llegó a ser su pareja formal, es lo que siempre platica a Cristal, que sí, sí de alguna manera hubo abusos, pero que Sergio siempre le daba su lugar como su pareja formal. Entonces, siendo su pareja formal, Sergio claro que no se podía quedar tranquilo dejándola sola cuando viajara, y es por eso que pone a Nora como su asistente personal. Ahí vemos que Cristal nos dice que la contrató por orden de Sergio, y cuando la contrató obviamente Sergio no le explicó quién era Nora. Vamos a regresar al relato. Años después, Cristal todavía le guardaba rencor a Nora por haber desencadenado esa pelea con su madre, pero sus sentimientos heridos le han impedido ver qué fue lo que realmente hizo Nora. Aunque estaba tan entregada a Sergio que estaba dispuesta a trabajar de ayudante doméstica para su nueva novia y dejar que la tratara en palabras de Cristal, como un tapete, se arriesgó a despertar su furia porque estaba preocupada por Cristal. Nora solamente habló del tema cuando empezó a temer que Cristal se estuviera metiendo en problemas serios. Cuando la joven Cristal se separó de su madre y quedó entonces más dependiente de Sergio, empezaron los castigos. Si no estaba de acuerdo con él, si me atrevía a criticarlo, tenía diferentes formas de castigarme. Dependía de su estado de ánimo. Cuando no estaba demasiado iracundo, me dejaba en la banca de un parque. En otras ocasiones, me encerraba en el auto durante 5 horas y me decía que no me moviera. Tenía un Mustang con vidrios automáticos, de modo que yo no podía ni siquiera abrir las ventanas para recibir más aire. Siempre me estaba encerrando. A veces me parecía que tal vez él había nacido en un calabozo o algo así, porque siempre me encerraba en algún lugar. Aquí tenemos otro dato que puede llamarnos la atención muchísimo, ya que pues podríamos decir que Cristal fue como el prototipo o el experimento para después todo lo que evolucionaría en Sergio, ¿no? Estos castigos, esta manera en que la encerraba, en que de alguna manera ya empezaba a jugar con su autoestima, podría decirse que Cristal fue la primera de todo este grupo de mujeres en recibir como que ese método de control y lavado de cerebro, ¿no? Y aquí continúa con su relato y nos habla sobre más castigos que Sergio le proporcionaba. Si durante los ensayos no tocaba el piano como él quería, agrega Cristal, Sergio le cerraba la tapa del piano sobre los dedos. Para ese entonces, a mediados de los 80, ocurrían muchas cosas extrañas en el estudio. Cada semana que pasaba, le parecía a Cristal el estudio se volvía más y más caótico. La cantidad de voces infantiles charlando y riendo a su alrededor había aumentado desde la última vez que ella había estado ahí. En ese entonces, Sergio y yo no vivíamos juntos y utilizaba su casa como estudio. Relata. Cada día parecía haber más muchachas. Sonia Ríos, Raquel Ochoa, Mari Boquitas, quien en ese entonces todavía era adolescente y se hacía llamar María Raquel el Portillo. Por todas partes, en esa casa salían niñas. Yo no quería preguntar por qué a él le iba a disgustar y podía castigarme, pero sí me lo preguntaba yo mismo. ¿Todas esas niñas eran realmente talentos musicales? Vienen a que yo les enseñe, protestó Sergio. Yo no les pido que vengan. Se aparecen aquí y si realmente quieren aprender música, las pongo a trabajar. Ninguna de estas jóvenes era rival de Cristal, le aseguraba Sergio. Ni en su corazón y sobre todo no en cuanto a talento. Ninguna de ellas tenía habilidades especiales, pero tenían tanta energía y tantos deseos de trabajar que les estaba enseñando algunos ciertos instrumentos y organizándolos en un grupo de chicas. Y bueno, aquí podemos ver cómo por primera vez Cristal menciona estos nombres de Sonia Ríos y Mari Boquitas y también hace mención a una tercer mujer que se llama Raquel Ochoa. Yo nunca había escuchado de ella, es la primera vez. A lo mejor fue una de estas tantas mujeres que pasaron por el grupo, pero que pudieron mantener su privacidad, su identidad cubierta, ya que no estuvieron metidas en el escándalo cuando explotó. Pero bueno, sabemos que por ahí desfilaron muchas mujeres, muchas de las cuales no sabemos su nombre o sus historias, pero sabemos que ahí estuvieron. Entonces, si lo comparamos con el podcast de Mari Boquitas en boca cerrada, aquí para este punto dice Cristal que ya existía Sonia Ríos y Mari Boquitas. Entonces, lo que podemos confirmar es que en este punto Sergio ya era amante tanto de Sonia como de Mari y de Gloria. Así nos lo relata Mari, ¿verdad? Dice que desde que llegó Sonia al grupo básicamente se integró a esta dinámica de, no sé si llamarlo poliamor. No creo porque no se relacionaban entre ellas. Más bien era literalmente un depredador abusando de todas estas mujeres. Ni siquiera se podría escudar en el en el pretexto del poliamor porque no, para eso necesita que todas estén de acuerdo y no era así. Nada más todas eran parejas sexuales de Sergio. Entonces, desde ahí ya le mentía a Cristal, ¿no? De que todas estas niñas yo no tengo nada que ver con ellas, nada más vienen a que les enseñe. Todo ese tiempo en que Mari pues pensó que ella era la novia de Sergio, pues no, en realidad él andaba con Cristal, pero por lo mismo que las hacía callar a todas, nadie se enteraba de estas cosas. Y bueno, el libro continúa. A pesar de sus inquietudes, Cristal empezó a sentirse cercana a una de las muchachas que acababa de llegar al estudio. Una niña de 15 años procedente de Monterrey y que acababa de ser reclutada como la integrante menor de un grupo que Sergio estaba conformando, llamado Boquitas Pintadas. Era muy callada, recuerda Cristal. Era muy tierna, muy introvertida. A menudo se veía deprimida, lloraba y cuando yo le preguntaba por qué, me decía, no es nada. A veces decía que era alguna canción que le había hecho llorar. No le creía, pero tenía que respetarla. No sospechaba que era lo que estaba viviendo porque yo no estaba metida en su vida. Sentía siempre la inclinación de proteger a Gloria. Y bueno, aquí nos dice Cristal que Gloria de alguna manera se veía como una mujer muy depresiva, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Gracias al podcast de Raquenel, repito otra vez, de tanto Gloria como Mari y Sonia en estos días, en especial ellas tres, en estos días sufrían mucho porque eran las esclavas sexuales de Sergio, tanto en lo laboral como en lo personal como en lo sexual. De alguna manera ya escuchamos que Mari era su pareja más fiel, la que más lo amó. No conocemos el testimonio de Sonia. Seguramente que lo amó incluso más que Raquenel porque hasta donde yo sé, hace muy poco tiempo seguía con el señor, si no es que sigue con él. Pero bueno, Gloria, cada una vivía sus propios infiernos, ¿no? Gloria habrá vivido el suyo y supongo que ya nos lo contará en su bioserie, pero aquí lo que nos menciona Cristal es de que ella siempre la veía muy deprimida. El hermano de Cristal, que también era ciego, a menudo la acompañaba al estudio. Sergio le tenía mucho cariño y ambos bromeaban. En esos momentos se percibía el lado tierno de Sergio, vice Cristal. Pero hasta el ciego empezó a percibir que había algo incongruente en todo el agite de adolescentes que se percibía en la casa de Sergio. Me huelen a problema con todas estas niñas, le dijo el hermano de Cristal a Sergio. Algo malo va a pasar con todas estas niñas andando por acá. Claro que huele a problemas, dijo Sergio, pero también huelen a fresa. Entonces, con este testimonio que de alguna manera nos está dando el hermano de Cristal, podemos comprobar que desde entonces, como el 84 o el 85, Sergio ya tenía esta fama tan innegable de andar con jovencitas, ¿no? De que hasta el hermano de Cristal, que de alguna manera era ciego y no tenía acceso pues a las pistas visuales, digámoslo así, con la pura voz, con la pura vibra, con la pura presencia de estas niñas, él supo distinguir que algo mal estaba ahí, ¿no? No era normal lo que sucedía en ese estudio. Entretanto, una intriga todavía mayor se cocinaba en la sección de la guitarra. Sergio se había casado en secreto con su guitarrista de 15 años. Nadie sabía lo del matrimonio. Gloria no lo sabía y, desde luego, el cristal también lo ignoraba, pues todavía pensaba que Sergio era su novio. Sergio convenció a María Raquenel de que no le contara absolutamente a nadie sobre su matrimonio. Por cuestiones artísticas, le dijo a Raquenel, es decir, por la misma razón que le había dado a Cristal al comienzo de su noviazgo. Gloria era la mejor amiga de María en ese momento y, aún así, no llegó a saberlo sino hasta dos años después. Aquí mencionan otro dato muy importante acerca de la boda de Mari, ¿no? De Mari Boquitas con Sergio Andrade. Ella nos cuenta en su podcast un relato muy detallado sobre cómo fue su boda, que fue algo muy rápido, que no hubo fotos, fue algo muy sin magia, que de alguna manera la sacó un día de ensayar con las boquitas, le dijo, vente, vámonos a pasear y regresó ese mismo día en la noche ya casada y no le pudo contar nada a sus compañeras porque Sergio le pedía que guardara el secreto. Entonces, aquí hay una mención a el matrimonio de Raquenel. Nada más quería hacer la mención a lo que Raquenel cuenta acerca de su matrimonio. Poco después de que las boquitas empezaron sus primeros ensayos, la madre de Cristal pasó por el estudio en plan de visita. Cuando entró a uno de los cuartos y vio a Sergio rodeada de sus cinco nuevos descubrimientos adolescentes, lo interpeló sobre el asunto. Usted lo que quiere es acostarse con esas muchachas, le dijo. Yo te conozco y sé qué es lo que está pasando aquí. No, por supuesto que no, protestó Sergio. Este es un estudio profesional. A las pocas semanas, él y Raquenel de 15 años estarían casados. Cristal no sabía con seguridad qué ocurría, pero Nora la mantenía al tanto de lo que ocurría. Sergio había decidido contratar a Nora para sí mismo, alejándola de Cristal, diciéndole que con todo el talento que tenía que formar, necesitaba que alguien le ayudara a mantener el estudio en orden. Encantada de contar de nuevo con la atención de Sergio, Nora se entregó a su trabajo. Siguió adorando a Cristal, pero también empezó a ser mamá gallina de las cinco jóvenes boquitas. Parecía estar en todas partes para todo el mundo. Y no fue hasta después que Cristal se dio cuenta de por qué. Nora era nuestro mundo, dice Cristal. Nora estaba ahí para proporcionarnos cualquier cosa que necesitáramos. Pero gradualmente, como si fuera fruto de una corazonada, Cristal se percató de que había algo entre Sergio y Raquenel. Y se dio cuenta de que Nora tenía que ser también parte de eso. Uno no puede ser amiga de todas las amantes del hombre que uno adora, dice Cristal. Tenía que andar en algo, pero no sabía en qué. Fue solamente años después, cuando se desató el escándalo y salieron a la luz los detalles de la vida secreta de Sergio, que Cristal comprendió cuál era el papel de Nora en aquel tiempo. Él necesitaba una espía, dice Cristal. Fingía ser nuestra mejor amiga, pero lo hacía solamente porque Sergio así se lo ordenaba. Su función era estar al tanto de todo lo que hacíamos y decíamos, luego contarle a Sergio. De modo que para ganarse nuestra confianza, nos contó algunos secretos de Sergio. María era una de las que Nora espiaba. Pero luego, cuando se convirtió en Mari Boquitas, ella misma reemplazaría a Nora y ocuparía el papel de la examante convertida en secuaz. Y bueno, les digo, pónganle aquí un punto muy grande a esta señora Nora. Su participación fue muy importante en la historia, ¿no? Porque de alguna manera no es la primera vez que escuchamos de ella. Aquí nos está diciendo Cristal que Nora es la mujer que Sergio le ordenó que hiciera su asistente, ¿no? Y a la vez era su expareja. También Nora es la persona que lleva a Raquenel. Según la misma Raquenel en su podcast lo comentó, es la persona que la lleva a Houston a interrumpir su embarazo en una clínica. Obviamente Sergio no fue con Mari a esto. Tuvo que mandar a Nora, ¿no? Decían que era la licenciada Nora Miranda. También Aline hace mención a esta señora Nora. Dice que cuando se escapa de su casa para estar con Sergio, una vez que sus papás descubren su relación, de alguna manera pues escapa de su casa con la ayuda de Mari. Y Mari se la lleva creo que a Cuernavaca. Y Aline menciona que estuvieron por varias horas, unas tres o cuatro, en la casa de Nora Miranda, mientras Sergio decidía qué hacer. Y bueno, en este viaje no iba solamente Sergio, también iba Mari Boquitas y Carlos Vargas. Otra vez, póngale un punto bien grande a este señor, que también de alguna manera es un gran amigo de Sergio, pero a la vez yo diría que también es cómplice de algunos delitos que se cometieron tanto en contra como de Aline y de Cristal, ¿no? Más Nora que Carlos Vargas. Yo creo que Carlos más bien era una tapadera completamente, pero sí Nora de alguna manera estaba muy involucrada con Sergio. Pienso que hasta incluso ella sabía las verdaderas intenciones de Sergio y de alguna manera aún así decidió seguir ayudándolo. Creo, no estoy seguro, pero creo que van a hacer mención a ella por primera vez en la bioserie de Gloria Trevi. Por ahí vi unos posts en Instagram, en el Instagram oficial de la serie, que presentan a un personaje que dice que era la asistente de Sergio, ¿no? La asistente más fiel. Y nunca se había hablado de esta tal asistente antes de Mari o de Gloria. Entonces yo asumo que debe ser Nora Miranda, pero bueno, habrá que ver la serie para ver qué nos dicen al respecto de ella, ¿no? Si es que hablan de ella. Pero que yo sepa, al menos en tres ocasiones se le menciona a esta mujer. Ya veremos más adelante si hay más menciones, pero nunca es para nada bueno. Nunca es para, ok, fue muy linda conmigo, me ayudó, no sé, siempre es que estaba de espía o que de alguna manera ayudaba a Sergio. Vamos a continuar con el relato del libro. Lo que más llegaría a asombrar a Cristal era hasta qué punto y con cuánta fuerza penetraría este adoctrinamiento. Como se daba cuenta con Nora y con Mari Boquitas, su devoción por Sergio iba mucho más allá de la lealtad romántica, mucho más allá de la fe religiosa y entraba al dominio del hecho científico. Estaba tan convencida de su autoridad como lo estaban de cualquier ley de la naturaleza. Quizás una católica devota ocasionalmente incumpliera un mandamiento, pero Nora y Mari no desafiarían a Sergio de la misma forma en que no desafiarían las leyes de la gravedad. En 1986 empezaron a rondar rumores de que Sergio andaba con una de sus boquitas. Cristal finalmente decidió terminar con Sergio de una vez por todas. En el fondo, no eran los engaños de Sergio que lo puso en alerta. Era con quien le era infiel. Había soportado todo. Su infidelidad con otras chicas mientras salías conmigo. No diré quiénes eran, porque ahora son famosas. Había estado en el mundo del espectáculo desde los ocho años y era realista. Con cientos de mujeres ansiosas desesperadas por hacerse famosas, un productor poderoso tendría con seguridad un desliz de vez en cuando. Cuando me enteré de la tal María Raquenel, dice Cristal, se me llenó la copa. A duras penas tenía 15 años. Me dije, no gracias. Por fácil que lo haga parecer, sin embargo, la ruptura fue supremamente dolorosa. Para empezar, súbitamente se encontró sin dinero y su equipo de sonido desapareció. Sergio manejaba el dinero y nunca me daba nada, dice. Una de las cantantes de mi coro me dijo, esto es una locura. ¿Cómo puede la cantante que más vende estar en la quiebra? La cantante del coro había estado trabajando antes para un cantante llamado Juan Gabriel y le aconsejó con urgencia que Cristal fuera a pedirle consejo. Juan Gabriel se sorprendió al enterarse de que Cristal y Sergio no estaban casados. Ella le contó toda la historia acerca de su cuenta bancaria vacía y el equipo de sonido que no aparecía, y sobre todo de los castigos. No te preocupes, Cristalísima, le dijo Juan Gabriel. Yo te ayudaré a organizarte de nuevo. Le prometió que haría sus muchachos buscaran el equipo para que pudiera presentarse de nuevo, y que entre tanto le daría todo el dinero que necesitara. Cinco o seis mil dólares no es mucho hoy en día, pero en 1984 lo que me ofrecía era mucho, dice Cristal. Unos días después, para animarla, Juan Gabriel invitó a Cristal a que fuera huésped de honor en primera fila en su espectáculo de esa noche en el patio. Televisa transmitía el concierto y naturalmente las cámaras regresaban todo el tiempo a la famosa Cristal, sentada a los pies del escenario. Temprano en la mañana siguiente, Cristal recibió una llamada de Sergio. Quiero que vengas a mi oficina inmediatamente. Aunque ya habían terminado su relación, a Cristal no se le ocurrió rehusarse. Cuando llegó, Sergio la mantuvo de pie frente a su escritorio mientras la interrogaba acerca de Juan Gabriel. Ella insistió en que solamente eran amigos, pero Sergio siguió martillándola con preguntas sobre cómo se habían conocido, cada cuánto se veían, si Cristal y él se habían acostado, si lo había besado, o si lo había abrazado. El interrogatorio duró tanto tiempo que Cristal empezó a sentir náuseas y como si se fuera a desmayar. Finalmente, le dijo que se fuera. Cuando llegó a casa y le contó a su hermano lo que había sucedido, él sintió una gran consternación al darse cuenta de que Cristal pensaba que sin Sergio ella no valía nada. Su obediencia era tan peligrosa y tan mala como una adicción a las drogas. Al igual que habría hecho con un amigo enviciado de alguna droga, el hermano de Cristal decidió orquestar una intervención romántica. Le pidió a Juan Gabriel que viniera y los dos hablaron con Cristal durante horas. Le recordaron cuán exitosa era, cuánto la apreciaban ellos y cuánto la apreciaban sus amigos, familia y admiradores. Mi hermano estuvo conmigo todo el tiempo, días enteros, recuerda. Finalmente, el mensaje empezó a calar y Cristal se dio cuenta con renovada claridad de que estaba aliciada emocionalmente. Entré en choque al percatarme de que ni siquiera notaba que otras personas me estimaban. No tenía ojos sino para Sergio. Llegado el verano del 86, pensó que finalmente había superado lo de Sergio, hasta que Sergio se apareció en su puerta asustado y desesperado. No quería decirle qué sucedía, solamente que alguien quería matarlo y necesitaba un lugar para esconderse. Cristal no se sentía nada cómoda con la situación, pero percibiendo el temor en su voz, lo hizo pasar. Naturalmente, se instaló en la habitación principal. Ella se pasó a una de las habitaciones de huéspedes, más pequeña. Pronto, el escándalo en ciernes se fue colando en la prensa del entretenimiento. Un artículo en TV y novelas, la versión mexicana de TV Guide, daba a entender la causa sin entrar en detalles. Circulan rumores de que Sergio seduce, maltrata y explota jovencitas, dice el artículo. Ha habido una serie de comentarios acerca de mí que jamás me habría imaginado, le dijo a la revista. Me han dicho que soy de todo, desde explotador hasta abusador de niños. Creo que estas cosas eventualmente se caerán de su peso. Si de verdad soy así, el tiempo lo dirá. Si no es así, igualmente el tiempo lo dirá. ¿Si soy así? Después de eso, Sergio dejó de conceder entrevistas. Sin embargo, aún mientras Sergio se escondía en casa de cristal, salían a la luz cada vez más acusaciones de relaciones sexuales con menores de edad. Salían a relucir informes de que Sergio había tenido relaciones sexuales con la hermana de un famoso dúo de hermanos y que ella había quedado embarazada. Al comienzo, lo único que la gente supo era que justo cuando el grupo ganaba las simpatías del público nacional y era elogiado por los críticos como adelantados a su tiempo, de repente se desintegraron. Se supo entonces de que el padre de la niña pensaba muy seriamente en vengarse y que era muy calculador. Primero demandaría a Sergio para asegurar la estabilidad financiera de su hija y luego lo mataría. De modo que esa era la razón por la cual Sergio había entrado en pánico y se había escondido. Se dio cuenta Cristal. Sabía que por lo menos una pareja de padres iba atrás de él y que seguramente habría más que se unirían una vez que el escándalo llegara a la prensa. Cristal se daba cuenta de que Sergio hablaba en serio. Antes de que las entrevistas y las acusaciones hubieran aparecido en la prensa, Sergio había liquidado el estudio para impedir que fuera confiscado. Después lo entregó su lista de clientes y desintegró a las boquitas. Repeleaban más y más entre ellas. Irónicamente, todo se derrumbó precisamente cuando el señor Midas estaba a punto de presenciar cómo otra de sus apuestas era acertada. Al cabo de un año, las boquitas empezaban a recibir atención nacional y la canción que Sergio había escrito para ellas, no puedo olvidarlo, ascendía inexorablemente en las carteleras. Y bueno, discúlpenme, ya sé que leí mucha información seguida, pero me pareció muy interesante todo esto. Sí había escuchado antes sobre la participación que tuvo Juan Gabriel con Cristal, que de alguna manera eran muy amigos, pero no sabía tan a detalle cuál había sido la participación de Sergio o qué tanto había influido en las decisiones de cristal. Aquí vemos que Juan Gabriel de alguna manera la trató muy bien, la trató como un gran amigo. Le ofrece dinero una vez que escucha su historia y que descubre cómo es que Sergio la estafó. Le ofrece dinero para comprar equipo nuevo y de alguna manera la invita en el evento que iba a tener en este salón nocturno, ¿no? Que se llamaba El Patio. Y pues bueno, a pesar de que el señor Juan Gabriel de alguna manera tenía cierta fama, no quiero obviamente faltarle el respeto aquí al señor Juan Gabriel, pero de alguna manera siempre se especulaba sobre su sexualidad, ¿no? Pero aún así Sergio desconfió mucho cuando Cristal visitó a Juan Gabriel, le preguntaba cada rato qué hiciste con él, qué pasó, ¿tuviste algún contacto con Juan Gabriel? Entonces eso a mí me hace pensar que a lo mejor Sergio conocía al verdadero Juan Gabriel, ¿no? Porque una vez que muere, pues se descubre que en realidad Juan Gabriel tenía muchas parejas mujeres, ¿no? Así como también se le descubrieron parejas hombres al señor, salieron por ahí varias mujeres con las que tuvo hijos y de forma natural y varias que aseguran que sí fueron pareja real, ¿no? Entonces caras vemos, lo demás pues no sabemos, ¿no? Resultó que Juan Gabriel de alguna manera era pansexual, no sé, tal vez bisexual. Nosotros lo encasillábamos y decíamos que era gay, ¿no? Pero resulta que el señor vivía en un espectro más amplio su sexualidad. Los que estábamos atrás éramos nosotros, Juan Gabriel vivía en el futuro, era muy, tenía una sexualidad muy fluida, a pesar de que fue muy, siempre muy reservado, desgraciadamente las personas que estuvieron alrededor de él no fueron tan reservadas como él, ¿no? Que ya falleció el señor y soltaron la sopa de todo. Pero bueno, volviendo al tema, después de lo de Juan Gabriel, menciona información muy importante. Si ustedes escucharon el podcast de Raquenel, ella nos menciona cómo es que Sergio de un día de la noche a la mañana decide desintegrar boquitas pintadas y lo anuncia así sin más nímites. Boquitas pintadas se acabó y termina el grupo y eso es todo de lo que, eso es todo de lo que Mari se enteró. Y aquí nos dice, Cristal nos da la verdadera razón de por qué es que, que terminó con boquitas pintadas. Mari nos dice en su podcast de que no sabe qué pasaba, pero que al maestro no le estaban saliendo bien las cosas. Y era esto, que descubrieron que Sergio embarazó a la cantante de Okidoki. Desconozco cuál sea el nombre de la cantante, pero le explotó este escándalo en alguna revista. No sé si la señorita haya tenido el bebé o no, pero explotó este escándalo en la revista en donde lo acusaban de haber embarazado a la cantante. Sabrá Dios si de verdad estuvo embarazada. Tal vez solo descubrieron que tenían una relación. Así que si alguien nos puede confirmar esos datos sobre la cantante de Okidoki, se los agradecería mucho. Pero de alguna manera nos dan otra perspectiva de por qué es que terminó boquitas pintadas. Si ustedes recuerdan, en el capítulo de Gloria también contamos la versión que nos da Pilar y dice que es porque de repente tanto Gloria como Mari y Claudia dejan de dirigirles la palabra, ¿no? Como por varias semanas, varios meses, hasta que un día deciden confrontar a Sergio de alguna manera por sentirse excluidas y después de ese enfrentamiento termina el grupo. Pero pues bueno, aquí Cristal nos revela la verdadera razón de por qué es que terminó. Es porque Sergio estaba escondido de uno de sus primeros escándalos. Aquí vemos otro patrón que se repite con Sergio, ¿no? Siempre huyendo de sus problemas. Cuando pasó lo de Lucero, desapareció. Cuando pasó lo de esta chica de Okidoki, desapareció. Cuando sucedió de alguna manera lo de Aline, también quiso desaparecer, esta vez acompañado de todas sus chicas. Pero ya no le funcionó, ¿verdad? Pero siempre era una reacción de Sergio que tras de algún escándalo hay que desaparecer. Y bueno, no nos vayamos muy lejos. Ahora 2023, ¿dónde está Sergio Andrade? Ni siquiera la corte de Los Ángeles, la ley de los Estados Unidos lo puede ubicar. Entonces creo que el señor ya tiene mucha experiencia en eso de huir cada vez que hay un escándalo, ¿no? De no dar la cara y dejar como siempre a las muchachas peleándose y dando la cara por todos los problemas que él creó. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la lectura. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el relato. Ya Merito se acaba, no se me desesperen. El dilema de Sergio se convirtió en los peores seis meses de la vida de Cristal. No éramos amantes, pero me maltrataba como si lo fuéramos. Había noches en que teníamos relaciones. Entraba a mi habitación. Yo escuchaba la televisión y él empezaba. Pero la segunda noche que sucedió, me di cuenta de que él me estaba humillando. Pero con mi extraña forma de entonces de ver las cosas, pensé, ya lo hice. Así que qué más da si lo dejo quedarse. Durante el día, Sergio salía de casa y nunca le decía a Cristal para dónde iba. Si tenía otras chicas, lo cual no pongo en duda, por lo menos no era en mi casa o en mis narices. Era muy duro para mí y estoy segura de que lo era para ellas también. Pero cuando regresaba a casa, nunca me decía, estuve con otra mujer. Por lo menos no me humillaba de esa forma. Cristal pensaba todo el tiempo en cómo zafarse. Su hermano le imploraba que despachara a Sergio, pero ella estaba segura de que él de verdad temía por su vida. Es una de las pocas cosas que me dijo en la vida que eran ciertas de verdad. Mientras que Cristal trataba de hacer caso omiso de los romances clandestinos de Sergio, Gloria más adelante los defendería. ¿En serio? Se pregunta ella en sus memorias escritas en la cárcel. ¿Cómo podía culparlo? Mujeres con ambiciones artísticas o detrás de él se le ofrecían y lo acosaban, tratando de lograr con sus cuerpos lo que no podían lograr con su talento, argumenta Gloria. Todas querían atrapar al productor más famoso y más joven de los años 80. El niño genio, el fabricante de estrellas. Las periodistas, las secretarias, las mujeres de todas las edades y de todas las profesiones y niveles sociales lo perseguían. Pero continúa Gloria, Sergio sí tenía algo de autocontrol. No se acostaba con todas, describe ella. Y bueno, con este último texto que nos comparte Gloria Trevi, es como termino este tema de Cristal. Es toda la información que tengo respecto a ella, o al menos la más relevante. Y así es como le damos fin al episodio de hoy. Y creo que sobre todo pues de estas dos personas había mucha tela de dónde cortar, había mucha información. Seguramente habrá programas más adelante en que habremos de otras personas y no sean tan largos, ¿verdad? Pero hoy estuvimos hablando de Lucero y de Cristal, que fueron piezas muy importantes de esta historia. Y pues de alguna manera quería darles la importancia que las dos tienen, ¿no? Tanto como parte de la historia, como las grandes artistas que son las dos. Tanto Lucero como Cristal. Me gusta mucho la música de las dos. Tienen muy buenos temas. Desgraciadamente Cristal ya no volvió a tener tanto éxito como en los ochentas. Como el que tuvo con Sergio Andrade. Y bueno, Lucero hasta la fecha sigue vigente. Ya un poquito más a través de su hija. Ahora actualmente como que se dedica más a apoyar la carrera de su hija. Pero bueno, la vemos por ahí seguido frente a la prensa. Y con todo esto que les acabo de presentar, pues me despido. Recordándoles por favor que nos regalen un like, que nos dejen un comentario aquí abajito en la ventana. Díganos lo que ustedes gusten. Comentarios, sugerencias, quejas, tal vez algo que no les parezca o que sí les parezca. Detalles que nos hayan faltado. Por favor, no duden en dejármelo saber. También no olviden escribirnos al correo. El correo este que les puse al principio. Ahí regrésenle para que vean cuál era. Si es que quieren mandarnos alguna historia, un relato, tal vez alguna foto que ustedes tengan importante. Si la quieren compartir y bueno, en futuros programas tal vez la compartamos. Por lo pronto eso es todo. Me despido de ustedes. Deseando que tengan muy buena noche, tarde o día. Depende la hora que sea cuando nos estén escuchando. Y por favor, sigan pendiente para el próximo episodio de El Archivo Andrade, el podcast. Muchas gracias y adiós.